Muchas gracias por que sigue con nosotros a través de Canal 7 y tenemos una entrevista importante en el marco del segundo informe de actividades del alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos. Por eso es que agradecemos por que se toma un momento Midori Barrar Iguadare, quien es la coordinadora municipal de emprendimiento y competitividad del Ayuntamiento de la Capital. Gracias por estar con este equipo de Canal 7. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Y porque lo que queremos abordar es un poco de cómo se ha dado empuje, por ejemplo, a los futuros emprendedores y cómo es que se ha generado ya esta idea de dar dinamismo a la economía, pero pensando en aquellos que apenas quieren consolidar sus ideas. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con los resultados del programa Futuros Emprendedores. Para quienes no conozcan el programa, el programa ya lleva dos años, que lo impartimos aquí en el gobierno de la capital, fue galardonado este año por Naciones Unidas, con el premio Transformando México desde lo local. Futuros Emprendedores se basa en una metodología que fue hecha, patentada por Jesús Leiva, uno de los colaboradores también del gobierno de la capital. Y junto con Jesús hemos llevado el programa a todas las primarias municipales. El año pasado se llevó en las primarias y este año se llevó también en las secundarias y preparatorias del ayuntamiento. ¿Cómo cambia el panorama precisamente de un reconocimiento internacional como lo es desde las organizaciones de las Naciones Unidas? Porque es un impacto bastante positivo entre la población, hablando ahorita de los jóvenes, pero que por eso se viene repitiendo una vez más y que hay planes para que continúen. Sí, la verdad yo creo que hay que reconocer al alcalde que ha hecho un esfuerzo en impulsar este programa, ya que los resultados del programa no se ven inmediatamente. Es una política pública que tiene resultados a más largo plazo y muchas veces esto no se ve en gobiernos locales. Entonces yo creo que es de reconocerse el impulso que le ha estado dando el alcalde, Enrique Galindo, al programa. Vamos a tener resultados cuando estos mismos chavos, estos niños, se gradúen, donde ya hayan desarrollado todo este tipo de habilidades, sobre todo habilidades blandas, liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento. Entonces el hecho de que las Naciones Unidas le hayan dado este premio, pues hace que otras ciudades, otros municipios, incluso otros países nos hayan volteado a ver. Por ahí estuvimos con Costa de Marfil, ellos están interesados también en aplicar este programa, estamos también viendo con otros estados de la república en donde se pudieran replicar estas buenas prácticas. Y entre otras situaciones también muy importantes sería destacar el impulso a las mujeres, para que también puedan generar empleos que ellas creen, sus empresas, y desde la juventud, desde la infancia, incluso vincularlas a la ciencia, no encasillarnos a las mujeres. Y de hecho este año también tuvimos un evento muy padre en el marco del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en donde impulsamos a niñas a estudiar carreras STEM. Entonces por ahí hicimos varias actividades en donde ligábamos las carreras STEM con el emprendimiento y enseñarles que no solamente estudiando ciencia van a ser, pues sí, expertas en temas científicos, pero cómo lo pueden ligar a un emprendimiento y ellas emprender en temas de ciencia y tecnología, que bueno, pues vemos que para allá van las tendencias. Tienes, que nos puedas dar algunos datos generales, es decir, cuántas mujeres hasta el momento se han impactado de manera positiva desde la dirección que cabe. Sí, en el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia estuvimos trabajando con alrededor de 800 niñas. El programa en general de futuros emprendedores, este año se casi triplicó la meta que teníamos, llegamos a más de 4 mil niñas, niños y familias con el programa, entonces pues estamos contentos con los resultados. Y también otro punto importante, otro logro dentro de la coordinación de emprendimiento, es que logramos certificar al 100% de la plantilla docente de escuelas primarias, secundarias y preparatorias municipales para impartir la materia de emprendimiento en las escuelas. Es una certificación impartida por el Tecnológico de Monterrey y pues ahora sí ya están todos nuestros maestros listos para impartir esta materia de emprendimiento. Y estamos muy agradecidos porque te tomaste un momento en el marco del segundo informe de actividades del Ayuntamiento de la Capital que encabeza Enrique Galindo Ceballos y que tiene un gran empuje por medio de la Coordinación Municipal de Emprendimiento y Competividad que tú también representas, que tú encabezas Midori Barral y Guadare, nuestros espacios en Canal 7 abiertos siempre. Muchas gracias, gracias y pues felicidades al alcalde. Muchísimas gracias director y por supuesto habrá más en Canal 7 para que no le cambie de canal.